¿Qué pasó mis cracks? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy el vecino y si amigos, como podrán ver, hoy traigo esta poderosa camisa, esta poderosa remera del Paris Saint Germain. Como se darán cuenta, la Champions League la está rompiendo. Así que amigos, hoy vamos a hablar de cómo ser un crack, cómo ser un jugador profesional de alto nivel con estos sencillos y humildes tips. No olvides reventar ese poderoso like si quieres ver más videos como estos y también suscribirte si eres nuevo por este canal y activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno cracks, vamos a darle con este tutorial. El fútbol es un deporte en el que cualquiera se puede involucrar y divertirse jugando. Sin embargo, para convertirte en un jugador de fútbol avanzado, debes trabajar duro y practicar pronto. Tendrás que trabajar en tu buena forma e imitar a tus grandes ídolos, pero sobre todo tener entusiasmo en el fútbol. La práctica es la única clave para tener esas grandes habilidades, pero deberás de asegurarte de practicar las cosas correctas. Reúnete con tus amigos para echar la reta o únete a un club de tu barrio para así conseguir partidos en la semana. Nunca mejorarás en el fútbol si no juegas muy a menudo al fútbol. Al fin de cuentas, no hay atajos para convertirte en un crack en el fútbol, excepto practicando y jugando con frecuencia. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué crees? Está sola la cancha perfecta para entrenar. ¿Cómo ves? ¿Vienes? Sí bro, claro que sí, va. Ahorita me lanzo de volada, te caigo y ya llevo el baloncito y todo para darle con todo. Ok, vale. Aquí te espero. Si no tienes a nadie con quien jugar, sal y lanza 100 tiros o más contra una pared o una portería. Haz malabares o trabaja en tus trucos a solas. Lo único que necesitas para convertirte en un mejor jugador de fútbol es una pelota, una bocha y la voluntad de trabajar. Los jugadores avanzados ven a alguien, toman una decisión y ejecutan el pase, el tiro o el movimiento en milisegundos. La mejor forma de convertirte en un jugador profesional avanzado es haciendo estas decisiones. No retengas la pelota por demasiado tiempo. De uno a tres toques y un pase o tiro generalmente son suficientes. Mientras más tiempo tengas la pelota, los defensores tendrán más tiempo para prepararse. Si quieres regatear, ataca con ritmo. Haz que el defensor reaccione rápidamente a ti en lugar de darle tiempo para ponerse en posición. Si pierdes la pelota o te ganan, inmediatamente date la vuelta y trata de recuperar la pelota o colócate en posición. Los mejores jugadores no se limitan a un solo pie. Si lo haces, otros jugadores avanzados se darán cuenta rápidamente y te obligarán a ocupar tu pie débil. Disminuyendo en gran medida para dar un pase, tirar o defender. Siempre que sea posible, enfócate en tu pie no dominante, incluso si es terrible porque apenas estás empezando. Un jugador de fútbol que la mueve con los dos pies es una increíble amenaza en cualquier lugar del campo. No importa en dónde estés en el campo, la habilidad para volver a obtener esa pelota es esencial para jugadores avanzados. La defensa individual, uno contra uno, es una de las habilidades base de los jugadores de fútbol. Claro, junto con pasar y tirar, y no debería de descuidarse. Para practicarla simplemente juega contra un amigo, turnándose para atacar y defender. El entrenamiento es en donde realmente mejoras tus habilidades, y no en donde continúas repitiendo lo mismo que ya has dominado. Debes cometer errores en los entrenamientos, probar tu pie contrario, jugar en una posición en la que normalmente no juegues, como trabajar en la defensa siendo delantero, e idear nuevas combinaciones y pases con tus compañeros de equipo. Venga, arriba, vamos a darle arriba, un poquito más arriba. Eso, venga, ahí está. Eso, eh, eh, aquí con la frente, con la frente. ¿Qué es la frente, profe? Con la frente, venga, venga. Con la frente, aquí, con la parte de aquí, es sencillo. Concéntrate, concéntrate, venga, venga. Ahí está. Venga, con la frente, está bien fácil eso. Tienes que hacerlo, venga. Eso, sí, una más, una más. Igualita, igualita. Eso, una más. Eso. Y... No puedo trabajar así. Los mejores jugadores no tienen miedo de pasar vergüenza en el entrenamiento, porque quieren avergonzar al otro equipo durante el partido. Una gran forma de aprender es observar a alguien que sea más avanzado que tú. Si juegas en una posición específica, debes enfocarte en el jugador que juegue en tu posición y tomar nota de las cosas que haga. Como por ejemplo, en dónde está posicionado cuando no tiene la pelota, con cuánta frecuencia avanza o retrocede en la defensa, o qué clase de pases busca. La pelota. Y si los coreanos son guerreros, ven a la... Ay, la cautemilla, papá. Ay, papá. Nos dejó anonadados, ¿eh? Miren, 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 tiro libre. Tiro libre. Ay, papá. De verdad que quiero ser como tú. Eres mi ídolo, ¿eh? Vean qué efecto. No, cautemoc. La cautemilla. Así. El ídolo mexicano. Papá. No, hombre. Su entrenador está ahí por una razón. Y a menudo ves cosas que tú no puedes mientras juegas. Aprender a aceptar y usar los consejos que te da tu entrenador es fundamental. Evitará que repita los errores una y otra vez y te ayudará a encontrar tus puntos débiles. Bien, 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 bien jugado. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Que durante todo el partido Como que si le echabas ganas Tenías buen toque Pero como que hace falta más Animarte a disparar desde afuera Ok Anímate Tienes la oportunidad Tienes buen disparo Anímate Alza un poco más la cara Para que veas a tus compañeros Porque veo que retienes mucho el balón Y a veces te la quitan Entonces alza un poco más la cara Apóyate de tus compañeros Y anímate a disparar Perfecto Pero juegas muy bien Muchas ganas Gracias profe Espero les haya gustado Espero les haya servido Este tutorial Y por favor amigos Pónganlo en práctica Para que así puedan Humillar a sus rivales Comenta aquí en la parte de abajo Que te pareció este video Y de que otros temas Quieres que hablemos Del fútbol Y recuerden amigos Yo soy el vecino Y nos vemos en un próximo video Bye bye